El Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua le informa de las condiciones que prevalecerán durante este día. Una amplia circulación de alta presión centrada en el oriente y sur de México favorecerá tiempo caluroso y sin lluvia sobre el noroeste del territorio. Por otra parte, esta circulación generará viento de hasta 40 km por hora, principalmente en la sonda de Campeche, así como en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Una línea seca ubicada en el sur de Estados Unidos producirá vientos fuertes con posibles tolvaneras y remolinos en la zona fronteriza limítrofe de los estados de Chihuahua y Coahuila. En la mayor parte de los estados del norte, así como en los del centro de la República, el flujo de humedad del Pacífico y Golfo de México producirá desarrollos de nublados con posibilidades de lluvias vespertinas de tipo ligero a moderado. Para el Valle de México dominará cielo despejado a medio nublado, temperaturas frías en la mañana y noche, así como cálidas durante el día, por lo que esperaremos una temperatura máxima de 23 a 25 grados y mínimas registradas esta mañana de entre 7 y 9 grados Celsius. Manténgase informado en nuestra página web. También lo invitamos a seguirnos en Twitter, arroba Huracán con Agua. No olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube. Hasta pronto.